Encontrarte ha sido para mí algo muy maravilloso. No sé. Para ti, ¿no? Sí, también. Entonces, disfrutemos de esto. ¿Y qué es esto? Pues estar juntos. Y querernos. ¿Y no te parece eso demasiado pronto? No, ¿por qué desperdiciar el tiempo si nos gustamos? Digo, los dos sentimos lo mismo. ¿Por qué te extraño? Es para ti, todo mi amor, todo de mí. No. Maximiliano, es que... yo siempre he soñado con el amor. Pero de una manera muy especial. Quiero formar una familia para saber qué es lo que se siente vivir junto a los que amas. Y junto a los que te aman. Guau. Eso... Eso significa un gran compromiso. Digo, me imagino que si quieres formar una familia, primero querrás casarte. Pues sí, por supuesto. Claro. Yo quiero unirme al hombre que amo con la bendición de Dios. ¿No crees que es muy pronto? Digo, apenas saliste del internado, no sé. Yo creo que para adquirir un... un... no sé, un... un compromiso tan... tan importante como lo que es el matrimonio. No sé. Creo que eres muy joven. Creo que deberías disfrutar un poco más de la vida. Creo que será mejor que nos vayamos. Espera un segundo, espera un segundo. No te vayas. Los dos vinimos a esto, lo sabemos. Dios mío. Me vuelves loco, te lo juro. No sabes cómo me encantas. Yo sé que tú sientes lo mismo. No es posible que yo siente esto solo. No, no, no puede ser. Por favor. Vamos a quedarnos. Gan con ti. Tiene todo de mí, a partir de hoy... A partir de hoy te acompañan mis latidos, vas conmigo en mis sentidos. ¡Quieres que härę vont por Heavy Cárcie!